Una mujer identificada como Evelyn Carolina Méndez Hernández de 26 años fue asesinada en Usulután. Según información preliminar, la víctima era hija de un cabo de la PNC y el cadáver fue encontrado a un kilómetro de su vivienda. La joven mantenía una relación sentimental con un miembro de estructuras criminales. El cuerpo presentaba una herida de arma blanca en el cuello y varios impactos de bala. Las autoridades presumen que Méndez Hernández colaboraba con la pandilla MS-13 y cobraba la extorsión en la zona.